Solo un suspiro que nos hace burelar Hola, mi nina ¿Qué tienes, mi nina? ¿Qué tan pensativa? Estoy muy preocupada, hija Tu padre no fue a entregar la carta de recomendación que le dio Damián ¿Damián le dio la carta? Sí, pero ahora falta saber si de verdad le va a servir para ese trabajo Nina, todo va a salir bien, verás Hola Hola Buenas, doña Blanca Hola, Melissa ¿Cómo estás? Me dijo el padre Lupe que ya averiguaste algo sobre las tierras que están a nombre de tu mamá Sí, gracias a mi padrino pude enterarme que sí, legalmente están a mi nombre Eso Pero ya olvídate de ese tema, Gael Lo traté con mi papá y no hay forma de convencerlo para que levante el invernadero ¿No quiere? No, 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 chamaca, pero hay algo que tenemos que hacer O sea, es completamente injusto que esas tierras se estén así de abandonadas A ver, ¿qué hacemos, Gael? Tú sabes muy bien cómo es mi papá Ya sé, ya sé, acompáñame Quiero mostrarte algo muy importante Andale, bebé, con él Acabo que hoy no tenemos ningún vestido que entregar Está bien, Nina, pero al rato pasa a tu casa para ver cómo le fue a mi padre Sí, me siento, gracias, gracias Gracias Todo Todo lo consumió el fuego Solo quedó un montón de tierra ¿Puedo cerrar los ojos? Imaginarme cómo todos los invernaderos estaban llenos de habaneros allí ¿Sabes una cosa, chamaca? Todas las tierras de la región están sembradas Verdes, como debe ser Cambio aquí Está todo abandonado Triste Sé muy bien lo que quieres decir, Gael Pero mi papá no quiere levantar los invernaderos Yo no lo puedo obligar Pues algo tenemos que hacer Porque aquí se está perdiendo un gran cultivo de chiles abaneros Y muchas cosas que seguramente no han investigado Yo espero que un día los exportemos y los vendamos a todo el mundo Yo lo voy a hacer Yo voy a poner a trabajar estas tierras, Gael Se gusta mucho como piensas Pero bueno, chamaca, tú no sabes nada de agricultura ¿Y? Tú me puedes enseñar, me puedes decir cómo, Gael Además se ha estado investigando sobre el chile abanero Todas sus propiedades Y me encanta todo eso, de verdad que sí, chamaca Pero vamos a pensar con la cabeza fría Vamos a ser realistas A ver Estas tierras se iban abandonadas Muchos, muchos años Y para levantar un invernadero así se necesita muchísima lana Y eso ni tú ni yo lo tenemos ¿Pedimos un crédito? Gael, podemos intentarlo Y yo no quiero hacer esto nada más por mí También lo quiero hacer por mi mamá Ella amaba estas tierras Tenía mucha esperanza en ellas Y yo las quiero hacer realidad Y te juro que ya no lo aguanto O sea, una verdad tenía pollas en los pies, odio esto Y eso que hemos estado parando a cada rato Además, Florencia, fuiste tú la que decidió caminar Mira, tiene alguien Hola ¿Qué hubo? ¿Qué hacen por aquí? Caminando Se nos descompuso la camioneta en la que veníamos ¿Nos pueden llevar al pueblo? Muchas gracias Muchas gracias y mucho gusto Yo soy Florencia La novia de Daniel Bueno La prometí Elisa, Gael Mis mejores amigos de la infancia Aunque ellos ya no me consideren así Elisa Ella es la chava con la que llegaste ayer a la casa Elisa ¿Puedo montar tu caballo? Florencia se puede ir con Gael El caballo no es mío ¿Por qué no le preguntas a Gael si te deja montarlo? Desde que llegué al pueblo muero de ganas por montar a caballo No hay ningún problema, ¿verdad, Gael? Yo creo que sí hay un problema ¿Sabes? Es que el conejo se me pone muy nervioso con extraños Y a Elisa sí la conoce muy bien ¿Y es peligroso o algo? ¿La va a tirar? No La va a tirar Ven Te ayudo un tanto ¿Qué hago? ¿Qué haces? Quieto, quieto, veneno ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Le voy a ayudar a Florencia? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy con Elisa? No No me parece Más bien, yo creo que es de mi novia prometida ¿No? Se va con Elisa Y tú te trepas a mi caballo, Lick Estoy cansado de empujar la carreta sin ningún tipo de ayuda de su parte Nadie te pidió que lo hicieras Y tampoco te pido que seas la voz de mi conciencia No lo necesito Así que si no te gusta cómo están las cosas Puedes irte a buscar otro trabajo Se muere Aunque tenga prohibido Que te ame tan fuerte